Hola, el día de hoy vamos a ver un libro que nos va a enseñar mucho más sobre algunas especies acuáticas. Aunque tú ya conoces mucho sobre ellos, ¿no es así? Pero igual, vamos a ver un poco más de estas especies, de acuerdo a la profundidad con la que viven. El libro se llama Un día en la profundidad. Vamos a ver qué criaturas encontramos, ¿ok? Pero antes me voy a volver más chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ahí está, para no tapar la lectura. Si te sumerges en lo profundo del océano, hasta el fondo, mil pies, muchos animales encontrarás que nunca has visto jamás. ¿Qué animales puedes ver ahí? ¿Identificas a algunos? ¿Conoces a la mayoría? ¿Sí? Bueno, vamos a conocer un poco más de ellos. El sol todavía está brillando. Al zambullirte por primera vez al océano, flota el alga café en la cercana superficie. Y de la luz solar hace su propio alimento. Ah, esos son los sargazos. Es como una plantita que necesita la luz del sol para poder reproducirse, crecer y hacer la fotosíntesis. Unos cuantos racimos de sargazo parecen tener dos ojos saltones. Es un pez con aletas, como de alga, que espera a la presa con su natural disfraz. Mira, ¿ves este pez? Está camuflado ahí. Como tiene el mismo color del sargazo, se puede camuflar. Descendiendo 500 pies, con sus barrigas reemplandecientes, verás a los tiburones. Hay poca luz donde se juntan. Son pequeños, se mueven lento, pero son dientones, tienen los dientes grandes. Entonces, ¿sabes cuáles son estos tiburones? Los tiburones cigarros o los tiburones cortagalleta, que es igual. Un marlín se acerca de repente, pero eso no los asusta, particularmente. Lo ataca un tiburón toyo cigarro y le da una mordida en forma circular. Mira, ¿lo ves? Mira cómo le ataca el tiburón toyo cigarro al marlín. Mira, con sus dientes. Y le hace una herida. Mira, está sangrando, ¿lo ves? Esa es la forma que ataca un tiburón cortagalleta o cigarro. Mil pies bajo el nivel del mar, hay un pez con mandíbulas prominentes. En la oscuridad espera pacientemente, como un ave de rapiña con afilados dientes. El pez víbora o Vyperfish, su luz centella en su espina dorsal adherida. Para atraer a peces y crustáceos, se acerca algo, se acerca algo, lo ataca, y la presa es ingerida. ¡Ram! Así ataca el Vyperfish. Descendiendo 500 pies, casi no ves la luz del sol. Aquí se esconden millones de plácton pequeñitos en las profundidades de la noche, los chiquititos. Cuando el sol se mete por la noche, suben a la superficie para comer. La oscuridad le brinda protección de depredadores en busca de su localización. Estos son plácton, como plantitas, plantitas marinas o animales marinos también, que buscan alimentos de fitoplácton para poder crecer, reproducirse. Tienen que alimentarse. Parece que acá hay krill también. Y esto es lo que comen muchos pececitos u otros crustáceos. Dos mil pies bajo el nivel del mar, unos rayos de color azul notarás. Parece que brillan desde una linterna. Pero es un pez que se acerca. Ya verás. El color azul ayuda al pez linterna a visualizar su comida desde lejos. Si un camarón por su camino se atraviesa, se vuelve indudablemente la presa. El pez linterna, mira, ve. Con eso alumbra su presa para que se la coma. Descendiendo más y más en el océano, 500 pies, ahí, en lo más negro de los negros lugares, un calamar vampiro. De adentro hacia afuera se está volteando para esconderse de un tiburón que lo está rondando. El tiburón anguila, investiga más de cerca con su nariz topando el calamar. El calamar vampiro se escapa y con mucha mucosidad que villa, lo empapa. Mira, así se puede voltear el calamar vampiro. Se voltea y se voltea para que crea una distracción. Pero cuando se voltea y para crear otra distracción para que no lo puedan perseguir, bota como un humo que hace que lo ciega a sus rivales para que no lo puedan perseguir. Es el calamar vampiro. Tres mil pies bajo el nivel del mar, un pez de visión como binoculares, viendo hacia arriba se queda. Aunque hay una luz apenas visible, tenue, el pez duende tiene ojos largos de barril. Bajo su piel, que es toda transparente, los ojos inspeccionan la oscuridad, con la esperanza que aparezca una presa diferente. El pez duende. Y cuando desciendes más y más, quinientos pies, donde las algas no pueden crecer, parece estar cayendo una lluvia de nieve, que se puede comer. La nieve marina, una mezcla de bacteria, plácton muerto y toneladas de excremento, le permiten a algunos animales comer de esto. En lugar donde el sol no está despierto. Mira, parece que ese crustáceo se lo está comiendo esa, esa como nieve marina. Cuatro mil pies bajo el nivel del mar, un pez ha estado aquí por una semana, esperando cazar una presa sana, con su boca parecida a un pico de pelícano. ¡Los peces pelícanos! Los peces pelícanos no son rápidos y tampoco son muy fuertes, pero sus grandes bocas se pueden abrir y de la misma longitud a sus presas ingerir. Lo abre tan grande como es el tamaño de su presa para que lo ingiera. Mira, se está comiendo un pequeño calamar. Descendiendo quinientos pies más abajo, una medusa se convertirá rápidamente en una presa, pero antes de que sea ingerida, la medusa coronada, como un juego pirocténico, aparece iluminada. Sus luces atraen a un largo depredador que responde a la alarma de la medusa, comiéndose a su depredador más pequeño, salvando a la medusa coronada de ser lastimada. Mira, a la medusa coronada le iba a comer este pez, pero cuando se prendió y emitió todas sus lucecitas, llamó la atención de este tiburón y vino a investigar qué pasaba. Y lo comió al primer pececito y lo salvó a la medusa coronada de ser lastimada. Cinco mil pies bajo el nivel del mar, un pez seguro quiere estar, que la presa pronto se le acercará y una luz en su cabeza como un anzuelo quiere utilizar. El pez teleostio. No caza solo. Otros en el viaje lo acompañan. La bacteria que atrae su anzuelo y los machos que a su lado se sujetan. Mira, hay unos pececitos que a su lado se sujetan. Ese es el pez teleostio. Y es un carnívoro. Ya en el fondo del mar has tocado, donde la mayoría de animales no sobreviven. La temperatura siempre está casi congelada. La presión podría destrozar los vivos. Aún así, una explosión de vida aparece aquí en el fondo del océano. Una ballena muerta se hundió desde la superficie. Los animales se la comerán aquí por años. Uy, una ballena se murió y cayó al fondo del mar. Ahí tienen suficiente comida. Muchas especies del mar. Tiburones, pececitos, anguilas, crustáceos, muchas bacterias también. Tienen para rato. Vamos a hablar un poco de las zonas del mar. Tú conoces estas zonas, ¿no es así? ¿Cómo se llama la zona de arriba? La de la superficie. Es esta de acá. La zona de luz. Zona de luz. Un poquito más abajo queda la zona de penumbra. Acá todavía entra la claridad. Esta, donde está un poco oscuro ya, se llama la zona de medianoche. Esta zona de medianoche ya es muy oscuro. Muy oscuro. En la zona de penumbra, acá arriba, todavía se consigue algo de luz solar, pero no la suficiente para la fotosíntesis. Los animales que viven aquí pueden ya sea viajar a la zona de luz solar para alimentarse o depender de la comida que les cae desde arriba. No hay luz en la zona de medianoche. La mayoría de los animales que viven aquí producen su propia luz a través de la bioluminiscencia, como el viperfish, el pesteleostio o el peste linterna. En la zona abisal, esta es la zona más abajo, es de oscuridad total, casi congelada, cuenta con poco oxígeno y una presión increíble. La presión es como si algo estuviera encima tuyo, que te aplasta y te aplasta. A pesar de todo eso, acá todavía existe vida marina. En las fosas oceánicas, ahí está, está la zona adal. Así se llama, la zona adal. Es como la zona abisal, excepto que tiene una presión inmensa, hay mucho más presión acá. Se puede hasta aplastar. A ver, vamos a ver dónde vive cada uno de estos animales. Por ejemplo, este pesteleostio, ¿dónde vive? Muy bien, acá vive, este vive a 1520 metros. 1520 metros vive en la zona de medianoche, que utiliza su linterna para iluminarse. Ahora, vamos a ver, a ver, por ejemplo, el pez duende. ¿Dónde vive el pez duende? El pez duende a 914 metros. A ver, según esta tabla de acá, 914 metros queda acá, en la zona de penumbra, acá. Acá vive el pez duende. El pez pelícano, dice a 1219 metros. Mmm, esa es la zona de medianoche. El pez linterna, a 610. Ah, él vive acá en la zona de penumbra, nada más. El pez víbora o el viperfish, también vive acá en la zona de penumbra. El tiburón dollo cigarro, ah, él vive en la zona de luz, acá arriba, nada más. Y la medusa coronada, la medusa coronada, vive en la zona de medianoche. Sí, eso es, eso es de la zona donde viven estas especies, de acuerdo a la profundidad en el mar. A ver, brillando en la oscuridad, dice, debido a que la luz solar no puede penetrar profundamente en el agua, la mayor parte del océano es completamente negra. El océano profundo es tan negro que si estuvieras allí, ni siquiera podrías ver tus propias manos o pies. Muchos animales que viven en la oscuridad producen su propia luz, similar a como se encienden las luciérnagas. La parte de los cuerpos que componen la luz son llamados fotóforos. Cuando los seres vivos producen luz, se denomina bioluminiscencia. Los animales de aguas profundas utilizan la bioluminiscencia. Por ejemplo, vamos a ver, a ver, vamos a, tú me vas a decir qué animal es este. El número uno. ¿Qué animal es el número uno? Acá es el número uno. Vamos a acercar un poquito más, ¿ok? Ok. Ok. ¿Qué animal es el número uno? El tiburón, el perdón, el pez linterna. Muy bien, el pez linterna. El pez linterna. El número dos. El pez pelícano. Muy bien. El número tres. La medusa coronada. Muy bien. El cuatro. Ese lo conoces. El calamar vampiro. El calamar vampiro. El calamar vampiro escapa de los depredadores disparando una mucosidad brillosa. Los depredadores verán la mucosidad, pero no al animal, el cual se aleja nadando. A ver, el cinco. ¿Qué es? Viperfish. Muy bien. Es el viperfish. ¿Y el seis? El pez teleosteo. Muy bien. Si alguna vez ha sido de pesca, probablemente has utilizado un señuelo para atraer a los peces. ¿No es así? ¿Te acuerdas que le poníamos choclito o pollito y lo aventábamos en la caña de pescar para que los peces se acerquen y lo coman eso y se queden atrapados en nuestra caña de pescar y después los sacábamos del agua? ¿Te acuerdas? Bueno, Esos son señuelos. Lo que tú pones, ese choclito o el pollito se llaman señuelos. Los peces teleosteos hacen lo mismo utilizando señuelos, pero señuelos luminosos en la parte superior de sus cabezas. Si los peces dicen, ¿qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Se acercan, se acercan y cuando se acercan, los comen a estos pececitos. Esos son los peces teleosteos. A ver el 7, el número 7, ¿qué es? El tiburón cigarro o el tiburón cortagalleta. Los tiburones cigarro atraen a los depredadores con unos parches de sus brillantes vientres. Sus vientres son brillantes. Los animales más grandes piensan que los van a conseguir como alimento, pero los tiburones cigarros los muerden. Estos tiburones obtienen suficiente alimento de las mordidas, pero las mordeduras no matan a los animales, solo los dejan heridos. Pero él ya se alimentó ya. Muy bien. Ahora Vamos a explicarte cómo se siente la presión en el agua. Por ejemplo, si tú entras al agua, no sientes nada cuando estás en la superficie, ¿no es así? Sí, solamente, por ejemplo, la presión también nos permite quedarnos quietos en la Tierra y no flotar. Tenemos una cierta presión que es generada por la gravedad. Como la gravedad nos atrae, nos atrae a la Tierra para no estar flotando como en la Luna o en el espacio. Por eso nos quedamos quietos. Nosotros tenemos una presión encima nuestra, sino que no la sentimos. Es como si fuera un, como tuviéramos un gatito gordo, ese peso de un gatito gordo encima nuestro. Pero si tú bajas a 150 metros abajo del mar, sientes como ya, si una persona estuviera encima tuyo, así como si, por ejemplo, como si yo estuviera encima tuyo, así aplastándote, así sientes si bajas 150 metros. Si bajas 300 metros, sientes como si hubiera un león encima tuyo. Mira, como si hubiera este león encima tuyo. Si bajas 450 metros, es como si una moto estuviera encima tuyo. Si bajas 760 metros, es como si un manatí estuviera encima tuyo. Este es un manatí. Si bajas más de 900 metros, como si estuviera un tiburón tigre encima tuyo. Si bajas más de 1000 metros, una vaca, como si tuvieras una vaca encima tuyo. Si bajas más de 1200 metros, como si tuvieras un automóvil, un auto encima tuyo. Y si bajas más de 1300 metros, es como si un bisonte, este bisonte estuviera abajo tuyo. Sí, por eso que más, si entras más abajo y más abajo, más abajo en el mar, es peligroso para ti porque puedes morir por mucha presión. Por eso solamente nadamos arriba nada más. ¿Te gustó esta información de los peces luminosos? ¿Sí? ¿Quieres ver algunos peces luminosos? ¿Sí? Vamos a verlo. Mira, acá tenemos un calamar vampiro. Es una criatura muy extraña. Y se dobla mostrando sus espinas para defenderse de sus depredadores. Y bota con una especie de humo de colores para distraer a sus enemigos mientras ella escapa. Mira, es una criatura que se encuentra en la zona de medianoche. Mira, así se voltea para ahuyentar a sus depredadores o a los que le quieren hacer daño. Así se defiende. Y también es una criatura luminescense que tiene luz propia para poder ver en la zona de medianoche. Una criatura muy extraña. Mira, el pez teleosteo. Este animal también se encuentra en la zona de medianoche. Y tiene una antenita luminescense también para poder iluminarse y atraer a sus presas. Y cuando las presas están cerca, ¡tum! Las come. Es una criatura un poco feita. Es peligrosa también para las demás criaturas acuáticas que viven en la zona de medianoche junto a él. Mira, tiene sus dientes afilados que hacen daño a sus presas. Vive en la zona de medianoche junto al calamar vampiro. Ese es su señuelo. Como ya dijimos, con esa antenita atrae a sus víctimas. ¿Y ahora qué tenemos acá? Tenemos al pez pelícano. Mira cómo cierra su boca. Estaba abierta y ya la cerró. Lo abre tan grande del tamaño de su presa que quiere devorar. Sí. Mira, mira cómo abre la boca. Este pececito también vive en la zona de medianoche, junto a las demás especies. Tiene una increíble boca que la abre tan grande para digerir, para ingerir a sus presas. Podría decirse que su boca es más grande que su cuerpo. Y solo está adherida a su boca por unas cuantas articulaciones, a su cuerpo. Está adherida a su cuerpo por unas cuantas articulaciones, lo que le da mayor versatilidad y movimiento para que se pueda mover rápidamente en el agua a la hora de atacar a sus presas. Tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo alargado y fino. Mira cómo se desplaza. Ahí no tiene todavía necesidad de abrir su boca, solo cuando va a querer comer. Su cuerda parece un látigo. Mira cómo se mueve. Y ahora tenemos al tiburón, cigarro o cortagalleta. Mira cómo usualmente ataca a sus víctimas. ¡Pum! Come y se va. Come y se va. Y lo deja sangrando, mira a sus víctimas. Este tiburoncito ataca a cualquier presa, por más grande que sea. Mira, atacado a una orca, a un tiburón blanco. No tiene miedo. Mira cómo es ese tiburoncito. Mira sus dientes. Mira, así es el diente del tiburón cortagalleta o tiburón cigarro. Mira, ese es un tiburoncito de verdad. ¿Por qué se llama tiburón cortagalleta o cigarro? Es por la marca que deja a sus presas. Mira, la marca que va a dejar a esa orca gigante. Esa marca es una marca como si estuvieran cortando una galleta o como un cigarro lo hubiera hecho. Por eso se llama así. Y mira qué tenemos ahora. Es una... La medusa oro coronada. La medusa coronada. Mira, es hermosa. Es hermosa. Tiene... Es luminescense también. Esta también vive en la zona de medianoche. Me olvidé decirte que el tiburón cigarro vive en la zona todavía donde hay luz. Casi cerca de la superficie. Pero esta sí vive en la zona de medianoche. Mira, parece fuegos artificiales que tuviera en su cuerpo. Muy iluminada. Espero que te haya gustado toda esta información. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.